Patina la rueda de atrás, el círculo perfecto no va Anoche me puse a pensar, no doy para más Tus párpados hechos de flar, impuestos de un impostor En este Caribe es así, mojitos de anís Cuando compramos paraguas la tormenta había cedido Dios nos pille y confesados por no haber amanecido La dulce sal de la vida hace bailar mis zapatos Hace que tiemblen los dedos, gasten vida a los gatos El barco de esclavos partió, las olas decían adiós No hay espejo retrovisor en esta canción Se citan la cara a la cruz, se citan de día a la luz Se citan después de currar, no dan para más Cuando compramos paraguas la tormenta había cedido Dios nos pille y confesados por no haber amanecido Y la dulce sal de la vida hace bailar mis zapatos Hace que tiemblen los dedos, gasten vida a los gatos Y la dulce sal de la vida hace bailar mis zapatos Elеры del hermanos criminales Después de la nuestra 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 Tra easela con una guitarra La dulce sal de la vida hace bailar mis zapatos Limpose円 la fila y confesados por nariz El padre alimoeda y confesado por no haber amanecido La dulce sal de la vida hace feas